Buenas tardes, mi nombre es Andrea León Carranza y por parte de Biosciencia se van a estar dando talleres acerca de diferentes temas relacionados con biología. Yo soy estudiante de la carrera de Biología en la Facultad de Iztacala y actualmente soy egresada de la carrera. Mis intereses respecto a los temas de biología son enfocados en la botánica y en esta ocasión yo voy a tratar el tema de plantas medicinales. Para comenzar con la presentación y con el tema es importante mencionar acerca de cómo las plantas medicinales se han utilizado desde tiempos antiguos y no solo en países como México, sino en otros países occidentales también. Su uso se basa en hierbas que pueden contener propiedades curativas y que han prevalecido durante los años en comunidades indígenas o en pueblos mayormente por la accesibilidad que tienen de tanto las plantas para crecer en estos en esos climas o en esos ecosistemas o entidades a diferencia de las ciudades donde ya se encuentra más urbanizado y se va desplazando a la vegetación. El consumo de plantas medicinales, aunque no parezca, ha tenido un incremento en los últimos años y es algo muy importante porque este consumo tiene que ser tanto de manera responsable para la salud como para nuestro entorno biológico. Las plantas se utilizan con fines de prevenir o para curar y aunque no todas las plantas han estudiado algunas de ellas se les ha asociado fármacos para poder sustituir algunos medicamentos que no tengan concentraciones tan químicas, sino más bien que tengan dosis naturales. El uso ha continuado. El uso de las plantas no puede ser malo si se consume responsablemente, ya que puede haber contradicciones o en cuanto a tener efectos negativos o no deseados sobre las personas. Normalmente, ¿qué partes se llegan a utilizar en plantas medicinales? Bueno, se suelen utilizar desde árboles hasta arbustos y yermas. Las partes más utilizadas generalmente son las flores y las hojas y también se suelen utilizar tallos, además de las raíces. En la diapositiva se puede ver el ejemplo de la planta de manzanilla, donde las flores y hojas son las que se utilizan para hacer infusiones y estas pueden tratar un gran número de afecciones. Principalmente se enfocan en cuestiones de enfermedades digestivas o padecimientos digestivos, que puede ser como el dolor de estómago, la indigestión, cólicos, cearreas, entre otros. La principal fuente de compuestos son las flores. Los tallos no se suelen utilizar más que para proporcionar más sabor y aroma a las infusiones, pero no contienen estas propiedades curativas. Y la raíz definitivamente se desecha en el caso de esta planta. En otras plantas, como puede llegar a ser el caso del jengibre, sí se utiliza solamente la raíz. Es importante saber diferenciar entre qué es un té y qué es una infusión. Por principio, el té solo proviene de la planta Camellia sinensis, que crece en países como China, Japón e India. Y solo crece en esos lugares porque tiene condiciones específicas sobre el clima y el suelo para poder sobrevivir. De esta planta se conocen seis tés que vienen en los tés rojos, verdes, entre otros. Es la única planta que se le considera que se puede utilizar para un té. Entonces, lo que nosotros normalmente conocemos como té, en realidad es una infusión. Y las infusiones se pueden hacer de frutos o hierbas aromáticas y diversas partes de la planta. Y estas pueden prepararse con el agua hirviendo o donde el agua puede hervir primero durante unos cuatro o cinco minutos. Cuando alcance un hervor muy alto y esté demasiado caliente, se agregan entonces las partes de las plantas, ya sean en su estado natural, que estén recién cortadas o secas. O también puede ser que se agregue la planta junto al agua y se caliente después. Esto solo se hace en caso de los tés. Entonces, en la infusión específicamente se deja hervir el agua y después se agrega la fruta o las hierbas o las partes que nosotros vamos a utilizar para la infusión. Y aquí pongo el ejemplo de dos plantas que se suelen utilizar. Tanto la jamaica, que se utiliza seca, para hacer agua de jamaica, que nosotros tomamos, o anís, que también se suele utilizar la parte seca del anís, que es su fruto, para hacer infusiones. Y esto también puede curar algunos padecimientos. Ahora, ya que sabemos diferenciar entre un té, una infusión, y que no solamente se utilizan las partes de las plantas, que se puede llegar a utilizar diferentes partes de las plantas, debemos hablar también acerca de algo muy importante, que son efectos no deseables en cuanto al uso continuo de estas plantas medicinales. Porque se ha demostrado que puede ocasionar algunos problemas. Entre estos problemas puede haber intoxicaciones que suelen hacerse mucho, tanto por utilizar la planta de manera desmedida, sin una investigación previa. Si nosotros tomamos infusiones muy continuamente de una planta, podemos intoxicarnos porque estamos absorbiendo demasiados compuestos que la planta tiene, y nuestro cuerpo no está adaptado para procesarlos todos. También la intoxicación puede ser consecuencia de que se identifique mal una planta, que se tome una planta diferente a la que realmente tenga las cualidades curativas. Puede confundirse una manzanilla con otra planta diferente o una planta de árnica con otra árnica que no corresponda a tener esas cualidades. Y entonces, al nosotros ingerir la infusión o masticar las hojas, si es el caso, podemos intoxicarnos. También otro efecto no deseable que ocasiona problemas es que estas plantas que nosotros llegamos a recolectar en espacios abiertos, si se da el caso, es que estén contaminadas, ya que se pueden contaminar debido al suelo en donde se encuentran. Porque en el suelo se suelen almacenar metales pesados, pesticidas, microorganismos y otros patógenos. Si el lugar en donde se encuentra y el entorno donde está ha sido contaminado tanto por heces de animales como la contaminación directa por fábricas, contaminación de basura, contaminación incluso nuestra, estas plantas ya no van a tener el efecto que deberían y, en cambio, van a ocasionarnos problemas en la salud al estar ingiriéndolas, porque todas esas toxinas se liberan al nosotros practicar la infusión. También puede ser que ocasione una interacción con otros fármacos. Si nosotros empezamos a consumir infusiones de cierta planta, pero también estamos bajo medicamentos que tenemos que tomar diarios, puede haber una reacción de esos medicamentos que tomamos junto con la planta que empezamos a consumir y puede también ocasionar intoxicaciones. Entonces, no es recomendable, si se está consumiendo un medicamento de farmacia, que se implementen estas plantas medicinales porque puede ocasionar que haya un desbalance y que nuestra salud se vea afectada. Además de que también, si se utiliza una planta como infusión para tratar ciertos malestares y nosotros queremos combinar otra planta diferente que no corresponda, que no estemos, si no se esté seguro de que no va a pasar una reacción adversa, puede causar más malestar o puede poner en peligro a la persona. También es importante conocer qué plantas se pueden mezclar entre sí y qué plantas no. Si se mezcla de manera inadecuada, puede traer consecuencias graves. También está la opción no deseable de que la planta sea un alérgeno para nosotros. Si nosotros consumimos una parte de la planta que nos ocasiona alergia, puede llevarnos al hospital. En este caso, también tenemos que ser conscientes de si somos o no alérgicas a ciertas plantas. Ahora, no solo hay consecuencias en torno a la salud, no solo va a haber consecuencias para las personas que estén consumiendo o nosotros como consumidores, sino que también hay consecuencias en el medio, consecuencias biológicas. ¿Por qué? Porque cuando se están utilizando plantas medicinales, suele haber una comercialización y un uso desmedido. Empezamos a utilizar ciertas plantas con el afán de crear medicamentos, pomadas, infusiones, y se empiezan a extraer de diferentes lugares. Y al empezar a extraer sin control, empieza a surgir que se van a poner en peligro de extinción estas plantas, ya que algunas de ellas no crecen en todo tipo de condiciones, sino que crecen en lugares específicos. Y si nosotros extraemos esas plantas de esos lugares específicos, no van a brotar o crecer nuevamente. Vamos a empezar a disminuir el número de plantas disponibles y a ellas les va a costar trabajo regenerarse y volver a recuperar esos individuos que se están extrayendo. Por lo tanto, van a desaparecer. Esto suele suceder si se empieza a extraer muy apresuradamente sin tener un control. También se empieza a destruir el hábitat porque para conseguir ciertas plantas se va a tener que ir a los lugares donde esté habitando. Y para llegar a esos lugares a veces no es tan accesible. Entonces, lo que pasa es que se empieza a destruir para tener acceso, para poder ir a recolectarlas. Y en consecuencia vamos a destruir un ambiente natural no solo para las plantas, sino para los animales que habitan ahí. Y esto también trae consecuencias muy graves. También se están extrayendo recursos naturales porque no somos los únicos que consumimos esas plantas ni somos los únicos seres que vamos a estar beneficiándonos de ellas, sino también los animales. Si nosotros empezamos a extraer sin tener en cuenta qué animales consumen la planta, entonces les estamos quitando parte de su alimento. Y varias especies que estén relacionadas con esas plantas pues van a empezar a desaparecer porque no van a tener con qué alimentarse. Estas consecuencias tienen que ser muy marcadas para que tengamos conciencia de Sí lo podemos usar, pero de manera cuidadosa y siempre pensando en que todo lo que consumamos tiene una consecuencia de por medio. También la seguridad de estas hierbas es para que puedan regenerarse para futuras generaciones. Si nosotros nos sacamos las plantas disponibles que normalmente se utilizan y no se hacen estudios posteriores acerca de ellas, entonces, ¿qué va a pasar? Las futuras generaciones no van a tener disponibilidad de estos recursos. Incluso también se puede mencionar que hay plantas que se encuentran en peligro de extinción ya y se siguen utilizando como medicamentos, bueno, no medicamentos, sino como remedios, aunque ya se sabe que están protegidas ante la ley. Entonces, es importante conocer tanto las plantas que utilizamos, cómo las utilizamos, de dónde se están extrayendo, dónde están habitando, para ser conscientes de tanto consecuencias negativas en el ambiente como en la salud. Porque también si extraemos una planta que no es la que corresponde, vamos a poner en riesgo nuestra salud. Muchas de estas plantas no se han estudiado a fondo como para que ya se implementen en fármacos, en medicinas, medicamentos, pastillas que nosotros consumimos. La mayoría aún se encuentran como un remedio casero que ha pasado de generación en generación. Y estas vienen las siguientes diapositivas donde aquí les muestro algunas plantas que se utilizan en diferentes lugares o sitios como remedios. Esto es etnobotánico. Su uso etnobotánico y antropológico, cómo se ha utilizado durante el tiempo y cómo lo utilizan en diferentes comunidades. En el primer ejemplo tenemos el clavel. Con las flores de esta planta se pueden realizar limpias cuando se dice que hay un infrimento en el estómago. También se utiliza para la presión arterial. Se usan infusión de calabeles blancos endulzados con miel de abeja para justamente nivelar la presión arterial. También se puede utilizar con trastornos digestivos, dolor de muelas, anginas, de pecho, debilidad del corazón, nervios. Aquí se utiliza la parte de la flor. Es importante saber qué parte se utiliza porque lo demás se desecha. Este clavel es un ejemplo muy común. La información que les pongo aquí no está comprobada. Muchas de estas plantas o estos remedios no suelen estar estudiados porque no se conoce si son o no es viable a veces estar en esas investigaciones, sino que llevan tiempo procesar la planta y extraer los compuestos que de verdad sirven y después se pueden pasar a medicamentos. Entonces solo estoy mencionando los remedios que se encuentran en libros etnobotánicos. Otra planta que se puede utilizar es lengua de ciervo. Este es un helecho. Se encuentra en los árboles y su uso es común en hidalgo para padecimientos estomacales como el dolor en el estómago y también se puede masticar las hojas o ingerir la cocción de las hojas con canela. Y esto es para aliviar el dolor de los riñones. Aquí se utiliza pues toda la planta. No se utilizan raíces porque ni flores porque los helechos no tienen flores. Entonces solo se utiliza toda esta parte de la planta y aquí es donde empiezan unos pequeños problemas porque en el caso de estos helechos si se confunde con otra especie pues puede terminar en una intoxicación y estos tienden a ser muy parecidos entre sí. Entonces es un problema que surge en cuanto a estudiar a estas plantas medicinales. La tercera planta de mencionar es la pasiflora. la pasiflora ya se tiene un estudio farmacéutico detrás y se utiliza normalmente la parte de la flor donde es utilizada para contrarrestar el insomnio, ansiedad, taquicardias, la presión arterial alta, convulsiones, entre otras. y todo esto ya es estudiado, ya se extraen los compuestos de la flor y se empaqueta, bueno, ya se trata farmacéuticamente y se da en medicamentos. Es una de las pocas especies que sí se está estudiando adecuadamente para distribuirse. Aún así puede haber confusiones en cuanto a identificar qué pasiflora es la que funciona o no. Otra planta que también se utiliza se llama amor mío y esta es en Chiapas donde aprovechan sus propiedades para quitar la fiebre y los escalofríos. Aunque también lo principal es para la tos y la diarrea. Se utiliza para enfermedades particulares como enfermedad enfermedades que afectan al cabello. Esto es de acuerdo a las creencias que se tienen. Aquí se utiliza la flor nuevamente y lo demás se desecha. Bueno, concluyendo, para mantener los beneficios de los conocimientos que se tienen en estas plantas es necesario combinar tanto lo que se tiene por tradición, lo que se conoce y los conocimientos científicos. Se tiene que hacer también un manejo sustentable de estas plantas para desarrollar que los ambientes no se destrocen al querer utilizarlas, recolectarlas y que se mantenga un equilibrio. También tiene que haber más participación en cuestiones de identificación porque la mala identificación de estas especies puede hacer que no se utilicen adecuadamente o que terminen en problemas para la salud. Entonces es aquí donde entra un poco para empezar a hablar acerca de identificación porque es importante que botánicos intervengan en esta parte de las plantas para utilizarlas y saber acerca de su manejo tanto fuera del campo científico como dentro. Y ya. Y la flor que he puesto aquí en la esquina se trata de una planta que se encuentra en peligro de extensión y se sigue utilizando también para aliviar diferentes malestares. A continuación quiero hablar acerca de la actividad que voy a presentar. como ya les hablé un poco acerca de cuáles son las plantas medicinales que se utilizan en diferentes partes la actividad consistiría en señalar o identificar partes de la planta que se utilizan para el remedio. Nosotros o el público en general tendría la oportunidad de saber ya poniendo yo acerca de qué partes se utilizan pues se pondría se podrían elegir diferentes opciones. esta actividad puede ser tanto presencial como en línea y aquí en el ejemplo pues por principio se puso al colorín. El colorín es un árbol que es muy vistoso se encuentran en muchos sitios de la Ciudad de México y en otros estados. lo que más llamativo es son sus flores sus flores y sus semillas. El colorín es utilizado para el dolor de muelas y como hipotónico y sedante. Una parte de la planta es utilizada para el dolor de muelas y el otro es utilizado como hipotónico y sedante. Entonces entre las opciones que se den que se pusieron en la actividad pues serían la semilla y flores las flores y las hojas las hojas solamente las flores o la corteza. Y en este caso la respuesta es las semillas y las flores. Las semillas son las que se utilizan para el dolor de muelas estas se mastican y así se alivian según los conocimientos etnobotánicos. En el caso de las flores se hace una infusión nuevamente y ya se utiliza como un hipotónico o sedante. La siguiente planta es una encinilla que es esta pequeña de aquí. Esta se utiliza una de las partes se utiliza para preparar una infusión que se toma muy diluida contra el vómito y las hinchazones y la otra parte se muele con agua y se bebe como purgante. La primera parte que se utiliza para la infusión no son las flores sino son las hojas las que se tienen que hacer de manera muy diluida para el vómito y el fruto y la segunda parte que se utiliza es la raíz las raíces son las que se muelen con agua y se beben como un purgante. Y esta es la imagen de la planta en cuestión. Aquí la el tercer ejemplo se le conoce como pelusa esta planta de hecho ya cambió el nombre cambió la clasificación del nombre científico. Entonces esa es una parte importante porque si cambia se tiene que volver a buscar información respecto a eso y que no afecte los compuestos naturales que ya se tenían del nombre anterior a este. Esta planta en Morelos se emplea la cocción para administrarse por vía oral en el caso de la fiebre y en Guerrero se acompaña de de la clancuaya con flores de mango y saúl contra la tos y se administra como agua agua de tiempo quiere decir que se va a estar tomando ya frío después de que se hizo la infusión se deja enfriar o entibiar y se está tomando así constantemente. Las partes que se utilizan aquí pues está la opción de que sean flores y hojas hojas y tallos fruto y flores y hojas y raíz la primera que se emplea es las hojas se emplean en la cocción de esta planta y se administra para la fiebre y después los tallos con las flores de mango y saúl se hace una infusión contra la tos y se va bebiendo como agua tibia El siguiente es un anona anona así se llama ese es el nombre común y este es un árbol en este caso se utiliza con fines medicinales para problemas dermatológicos que se suele generar por falta de higiene en la piel o un contagio la parte de la planta o las opciones que se tienen son la semilla las flores las hojas el fruto o la corteza y aquí la parte que se utiliza son las hojas las hojas son las que se utilizan para los problemas dermatológicos incluso se puede utilizar como un pequeño ungüento se ponen a hervir las hojas en cocción y ya cuando están muy calientes se aplican directamente sobre las partes que tienen problemas de la piel esto es un uso que se da en los lugares o pueblos lejanos no es y quiero que quede claro que no recomiendo que se haga ya que no hay como tal una evaluación científica detrás de esto entonces no se sabe si la persona puede reaccionar alérgica al contacto de estas hojas la última es la flor del hielo en esta el principal uso medicinal que recibe es para los problemas respiratorios contra la bronquitis y se macera con alcohol se pone sobre el pecho del niño a veces las cosas que sean necesarias solamente aplicándola una vez por la noche las opciones que se dan son las flores el tallo la raíz o las hojas y aquí la parte que se utiliza es la raíz no se utiliza ni las flores ni el tallo ni las hojas se utiliza la raíz para estos problemas respiratorios se hace nuevamente aquí no se hace una infusión no se va a hacer un té sino que se va a utilizar con alcohol para macerar con alcohol es que se pone la parte de la raíz en un en un frasco con alcohol y ahí se va a estar macerando y ya después sale como así para se va a ir untando en el cuerpo en el pecho del paciente en este caso serían los niños donde se suele utilizar y solo se hace en la noche y bueno esa sería la actividad que yo propongo se puede hacer con plantas medicinales tanto para conocer qué partes son las que se utilizan como para darnos a la idea de que no solo las flores se van a utilizar en todas las plantas que puede haber intoxicación es importante conocer la identificación de las especies para no generar problemas saber si esas especies se encuentran bajo amenaza saber acerca de su hábitat y conocer si estas plantas pueden tener un aporte científico esto ya va más dirigido a las personas que se dedican a la ciencia que estudien acerca de estas plantas y sus compuestos para tener mayores beneficios y tener medicina natural sin necesidad de que haya tantos químicos de por medio es una charla muy general acerca de la importancia acerca de no solo ver la parte buena de las plantas y también conocer acerca de otras plantas muchas de las especies que yo agregué en las diapositivas no son comunes o no se suelen utilizar tanto y hay otras que incluso yo no conocía y creo que se puede compartir y la actividad se puede hacer aún más grande se puede utilizar plantas ya que normalmente nosotros tenemos en casa se puede enseñar a hacer cómo se realiza la infusión se puede ayudar a identificar que no debe de haber un uso constante si no se conoce el riesgo que puede proporcionar y también se puede conocer acerca de esta historia de la cultura y prevalecer esas tradiciones porque muchas de estas plantas son desconocidas porque solo se utilizan en ciertas regiones justamente por la distribución y por las condiciones que tienen entonces para mí creo que sería todo espero que les haya gustado la plática y que lo puedan tanto aplicar como que hayan aprendido algo de esto un saludo se eso se se lo lo